¿Cómo se llama Social Media Manager? ¿Cómo se llama Social Media Manager? ¿Cómo se llama Social Media Manager? Y al final hay que agradecerles la confianza que ponen en este caso en mí. Y en este año en concreto me ha gustado mucho la temática de personas versus marcas. Porque me parecía que era necesario, hasta cierto punto, que empezáramos a tratarlo desde otro punto de vista. Creo que llevamos ya mucho tiempo aquí y ha llegado el momento de dejar de lado este discurso de redes sociales que teníamos desde el 2010, 2012, etc. Y empezar, o al menos pretendo que esta ponencia sea un punto de partida para empezar a crear cosas nuevas, un nuevo discurso. Lo puse ayer en Twitter y es totalmente cierto. He tardado muchos años en llegar a hacer esta ponencia y creo que esta ponencia es como una conclusión a todo lo que yo he estado viendo durante mucho tiempo. Y por fin he podido crear un discurso de ideas sueltas y hoy he venido aquí a presentarlo. Pero cuando me dijeron personas versus marcas y hacer posible tratarlo desde el punto de vista de las marcas, que es un poco donde yo tengo un expertise por mi trabajo a nivel profesional, trabajo directamente de cara a las marcas, a nivel personal pues las utilizo, pero bueno, sí que es cierto que las utilizo más a nivel de marca. Bueno, cuando me lo dijeron y empecé a pensar qué podía contar, lo primero que me vinieron a la cabeza fueron tres reflexiones. La primera, lo primero que pensé es en el pasado. Pensé en el pasado porque cuando yo empecé a trabajar en esto, y cuando digo esta frase parece que voy a soltar una historia de Abuela Cebolleta, cuando yo empecé a trabajar en esto, yo trabajaba en marketing, mientras estudiaba telecomunicaciones, algo que está totalmente vinculado, como podéis imaginaros. Yo estaba trabajando en marketing digital, en comunicación, llevando temas de turismo, etcétera, y empezamos a utilizar las redes sociales porque encontramos un punto de contacto con el usuario. El usuario estaba en ese momento en redes sociales, no os estoy contando nada nuevo, y vimos que desde ahí podíamos hacer algo. Cuando yo empecé a trabajar, y no voy a deciros que llevo 8 o 10 años trabajando en redes sociales, aunque mucha gente lo diga, no, no es cierto. Cuando yo empecé a trabajar en esto, hicimos auténticas barbaridades, no sé cómo llamarlo, quizás, orteradas digitales, no sé, eran auténticas orteradas lo que hicimos. Cosas que ahora lo ves y dices, pero ¿por qué creaste un perfil en lugar de una página? Yo creé un perfil en lugar de una página. Es momento de confesiones. Y lo bueno es que pensando en el pasado, llega un momento en el que te das cuenta de que hemos avanzado. Y te das cuenta de que no hay que crear un perfil, y te das cuenta, vas analizando qué es lo que está pasando, y lo que al principio creíamos que era blanco, ahora te das cuenta de qué es negro. Y muchas de las cosas que hemos estado diciendo durante un tiempo, vemos que han evolucionado. Han evolucionado o nos equivocamos en su momento, ya eso a mí me da igual. Lo que sí sé es que estamos en un punto de partida que es totalmente distinto al inicial. También pensando en todo lo que habíamos evolucionado, que afortunadamente hemos evolucionado, y que no podemos seguir teniendo el mismo discurso que teníamos antes, nos dimos cuenta de lo mucho que nos habíamos engañado. Y es que nos hemos engañado. Hemos leído muchos blogs. Yo la primera que he escrito artículos que ahora mismo he tenido que o rectificar o eliminar de mi memoria, o lo que fuera, porque no tenían sentido a día de hoy. Pero nos hemos engañado, porque hemos seguido ciertos dogmas, ciertas frases que hemos visto, que hemos leído, y las hemos tomado como nuestras propias y como verdaderas. Y en ocasiones no son verdaderas. Así que ha llegado el momento de desmitificar, porque en social media las cosas han cambiado. Y esto, aunque la primera parte de la ponencia sea un poco tirar dogmas, quiero que sepáis que nos da mucho poder, porque el evolucionar, aunque haga tirar cosas que creíamos que eran ciertas tirarlas, nos hace estar en un punto mucho más alto y saber hacia dónde tenemos que seguir construyendo. Entonces, bueno, pues estas ideas que yo he estado teniendo y que he intentado resumir en la charla son cinco puntos, que son cinco cosas, así por hacer una lista, que sabemos que las listas funcionan muy bien, son cinco cosas que creo que nos dijeron en su momento y que a día de hoy ya no sirven. La primera de ellas, en redes sociales lo vas a petar. Así, tal cual, en redes sociales lo vas a petar. Y ese fue el momento en el que les decíamos a la gente de la panadería de enfrente, ábrete un Twitter. Sí, qué bonito, ábrete un Twitter, vas a ver, te va a conocer todo el mundo. Y es que antes, cuando una marca entraba en redes sociales, era noticia. Era noticia, era noticia la acción que había hecho en una red social una marca determinada. Bueno, una gincana basada en geolocalización, qué novedoso, madre mía. Y ya no es así. Y es que creemos que la notoriedad se consigue en redes sociales. Y abrirse un perfil en Twitter o una página en Facebook no es sinónimo de tener notoriedad. Desde redes sociales podemos conseguir muchas cosas. Y las marcas pueden verse beneficiadas por la presencia en redes sociales. No estoy diciendo abandonemos las redes sociales, esto es el fin del mundo, vamos a morir todos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la notoriedad en redes sociales no se consigue. Y cuando una pyme, principalmente, entra en redes sociales, también cuando es una marca nueva, entra en redes sociales, no consigue seguidores de la noche a la mañana. No consigue que la gente le conozca de la noche a la mañana. Y no voy a haceros el típico listado de cómo conseguir más seguidores en Twitter, porque, sinceramente, no estamos ya en ese nivel. Pero sí que es cierto que la notoriedad en redes sociales, el que me conozcan, gracias a mis perfiles en redes sociales, no se basan en la simple presencia en redes sociales, sino que necesitan otro tipo de apoyos. Por ejemplo, publicidad. Si tú creas una página en Facebook para una nueva marca, tiene que invertir en conseguir seguidores. Evidentemente no hablo de comprarlos, ¿vale? Eso mal fuera. Estoy hablando de invertir en un formato que te haga conseguir más seguidores. Si no quieres llegar a ese punto y quieres que tu perfil tenga un crecimiento orgánico, tienes que invertir en contenido. Os voy a poner un ejemplo que me gusta mucho mencionar. Mr. Wonderful. Todos conocéis Mr. Wonderful, ¿no? Bueno, Mr. Wonderful, para quien no lo conozca, es una marca de diseño, productos, merchandising, ilustraciones, que tiene un sentido muy naif, muy positivo, y que llegó en un momento muy adecuado de crisis, en el que todos estábamos, pues no sé, al borde del suicidio, y yo qué sé, pues vinieron, y todo era felicidad y iba a ser un gran día. Y pillé un momento muy bueno. No sé cuánto habrá invertido, o si ha invertido o no, en el crecimiento de sus perfiles Mr. Wonderful. Lo que sí que sabemos es que, mediante un contenido apropiado, en un momento adecuado, ha conseguido viralidad en sus contenidos. Yo conocí Mr. Wonderful porque alguien había puesto una típica frase de las imágenes que ellos compartían en redes sociales en su propio muro de Facebook. Y así les llegué a conocer. Es decir, que si lo que quieres es que te conozcan en redes sociales, la solución no es abrirte un perfil. La solución es empezar a invertir en publicidad, utilizar incluso el contenido que estamos diciendo, o hacer acciones de PR en el que a lo mejor lo que consigues es que tu marca se mueva en digital sin que sea necesario que tú tengas una presencia como tal en redes sociales. Cuando digo acciones de PR, por favor, no penséis en las típicas acciones de influencias que estamos todos cansados de ellas, sino en acciones que están bien hechas, en el que se pilla la persona que es influenciadora, que es importante, perdonadme por el anglicismo, una persona que es influyente, la pillamos en el segmento adecuado, en el momento adecuado. Entonces, lo primero que quiero desmitificar es eso. Por abrirte un perfil en Twitter, no lo vas a petar. Lo segundo, publica lo que el usuario quiere ver. Y así fue como las redes sociales se llenaron de gatitos. ¿Era así una vez? No, y más allá de los gatitos, del último meme, etcétera, porque lo que veíamos era que cierto contenido conseguía una interacción con los usuarios bastante bueno y nos interesaba tener a los usuarios que estén interactuando con la marca. Y eso lo hemos hecho a costa de contenido que no está vinculado con mi marca. Y es algo que todos lo sabemos y ya hemos criticado todo lo de los gatitos, no me cuentas nada nuevo. Bueno, pues lo nuevo que te puedo contar es que el contenido debe reforzar tu propuesta de valor. El contenido en redes debe reforzar tu propuesta de valor. Y estoy diciendo el contenido en redes y que nadie se lleve al equívoco porque no estoy hablando de copies para Facebook, estoy hablando de tu contenido en digital, en general, ¿vale? Para cualquier red social, para lo que tú quieras comunicar, declinándolo a cada una de ellas. Pero lo que sí que sabemos es que el contenido nos ayuda a reforzar la propuesta de valor, nos ayuda con nuestros objetivos de marketing y nos ayuda con nuestros objetivos de negocio. Con los objetivos de marketing, pues si mi marca tiene un problema de reputación o quiero que llegue a un público distinto o quiero asociarme a unos valores de marca que no tengo ganados, lo que puedo hacer es utilizar unas categorías de contenido que refuerten ese valor, esa tipología de usuarios y alcanzarles de esa forma. Los objetivos de negocio también, porque las redes sociales sí sirven para vender. Evidentemente, ¿qué sirven para vender? Un e-commerce, ¿qué hace? Pues un e-commerce publica su producto. ¿Por qué sigo yo a un e-commerce si no es porque me gusta su producto? Y podría deciros millones de marcas, ¿no? Pues, por ejemplo, Decathlon. Decathlon publica sus productos en redes sociales y los promociona. Pues claro, si yo soy deportista, ¿por qué voy a seguir Decathlon? ¿Para que me ponga de verdad un meme o porque me va a dar un producto que acaba de sacar nuevo y voy a conseguir enterarme? Pues, al final, la marca, la propuesta de valor la podemos reforzar con nuestro contenido en redes sociales. Y así es como debe de ser. Otra que nos dijeron era, tienes que generar conversación. Y así es como las redes sociales se llenaron de, ¿qué os parece esto? ¿Por qué nos engañamos? ¿Os parece natural hablar con una marca? Esto es lo que da nombre a la ponencia y la frase no es mía. Es de Asier, de Asier Alvistur, que dice, los usuarios no quieren hablar con las marcas. Quieren hablar de las marcas con otros usuarios. Y va por ahí. No queremos que me preguntes, no quiero que me compartas una noticia y que me digas, ¿qué te parece esta noticia? No, quiero que me des la noticia. Porque lo que me interesa es la noticia. No tengo por qué generar una conversación con el usuario. Yo sigo a las marcas porque me aportan valor. Porque me informan de su producto. Porque me informan de algo que va más allá de su producto, pero que está vinculado con el producto. Basta ya de poner cosas que no tienen relación con las marcas. Y esto, y de generar conversación cuando no siempre tenemos por qué estar hablando con las marcas. Esto lo podemos ver aquí. Esta es la quinta oleada del Observatorio de Redes Sociales de Cocktail Analysis. Y aquí podemos ver cuáles son los modelos de relación entre las marcas y los usuarios. Y vemos que un 57% de los usuarios siguen a las marcas por la información y el valor prescriptivo que les da. Siguen los perfiles de la marca solo por eso. No porque hablen conmigo. Por favor, yo tengo más gente con la que hablar. No sé vosotros, pero yo tengo gente, tengo amigos. Lo prometo. También les siguen por los concursos y promociones. Por los vídeos de las marcas, que al final es contenido que la marca genera para el usuario. Y aquí lo podéis ver incluso en los objetivos relacionados con las distintas marcas. Este informe lo tenéis. ¿Cuándo conversamos con una marca? Pues a nivel de social care. Cuando tenemos un problema y lo que buscamos es asistencia. Si yo llego aquí y digo, oye, esto no me funciona, pues es cuando empiezas a mencionar a la marca. Pero no conversamos con las marcas. Conversamos con ellas cuando necesitamos atención al cliente. Pero no todas las marcas tienen por qué conversar. A lo mejor sí, son marcas polémicas y lo que se hace es generar una conversación en torno a un tema. Pero hay que olvidarse de él. ¿Y qué os parece esto? La siguiente es, las redes sociales son gratis. Esto viene del pasado. Y sé que muchos diréis, bueno, claro, esto ya habíamos hablado que las redes sociales no son gratis porque necesitamos una persona que las gestione. Oye, ¿de qué viven si no los community managers? Es que esto va más allá. Y los datos son así estremecedores. De octubre de 2013 a febrero de 2014 hemos pasado de un 12,5 a un 6,15. Y cuando tenemos más de medio millón de fans hemos pasado a un 2,11%. Podríamos decir que Facebook nos ha dejado hacer una captación de usuarios, pero si quieres explotarlos, es como las newsletters, ¿no? Si quieres difusión hay que pagar por ella. No estoy diciendo que tengamos que abandonar Facebook por ello. Pues habrá que valorar cada marca si con este 6,15% de usuarios a los que está alcanzando realmente tiene suficiente o no, o no le interesa. Lo que sí que está claro es que la difusión en redes sociales tiene un precio. En Facebook lo hemos visto ya. Ya vamos viendo lo tiempo y está siendo cada vez más extremo. Así que las marcas cuando empiezan a trabajar en redes sociales, insisto, en concreto en Facebook, tienen que provisionar una partida de dinero para conseguir la difusión adecuada en sus contenidos. La siguiente. Con estar en redes sociales tiene suficiente. Y yo he visto incluso marcas que no tenían una página web y lo que hacían era redireccionar el dominio principal a una fanpage. Hola. ¿Qué es esto? ¿En serio? Y es que en redes sociales, con estar en redes sociales no es suficiente. Porque cuando hacemos estrategias, nos hemos mal acostumbrado en las estrategias a ver las típicas estrategias de cómo hacer una estrategia en redes sociales. Uno, presencia, Facebook, Twitter, Instagram. ¿Por qué? ¿Y eso por qué? Es que tenemos que empezar a plantearnoslo. Es que las estrategias no pueden ser estándar. No son estándar, de hecho. Y hay que hacerse dos preguntas principales. ¿Dónde está toda audiencia? ¿Se mueve en digital? ¿En qué red social tiene presencia? ¿Utiliza las redes sociales? A lo mejor no utiliza las redes sociales. A lo mejor lo que utiliza es el móvil. Y cuando haces una estrategia a un cliente y le dices, bueno, las redes sociales solo te van a servir para cumplir el objetivo de consideración. Pero si quieres otro tipo de objetivo, de fidelización, etcétera, lo que necesitas es una aplicación móvil. No pensemos que estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado porque es todo lo contrario. Hay que abrir bastante más la mente y darnos cuenta de una cosa muy importante. Y es que las redes sociales no son únicas. Son una pata más del marketing digital. Y en el momento en el que perdemos ese foco y pensamos que las redes sociales son las que lo van a petar, las que son gratuitas, las que van a hacer que se revolucione el mercado, es donde nos estamos equivocando. Fueron la novedad hace un tiempo, pero no son lo único. Igual que muchas marcas dijeron, no, no, nosotros vamos a dejar de invertir en televisión porque lo que queremos es gastar menos dinero e irnos a redes sociales. Ajá, sabia lección. Por supuesto que no, porque depende del objetivo, la televisión tiene muchísimo peso y lo que necesitamos es empezar a creer más en el mix de medios y en el transmedia. En hacer acciones que sean conjuntas y más cuando el usuario es omnicanal. El usuario no diferencia si te está hablando por Facebook, por Twitter, si está entrando en tu web, si está entrando en una landing independiente. El usuario no lo diferencia. Nosotros sí que somos unos frikis, pero el usuario real no lo diferencia. Y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué actividad realizan nuestros seguidores en digital? ¿Consumen contenido? ¿Juegan juegos? Y a partir de ahí es cuando podemos empezar a trazar estrategias. ¿Y las estrategias llevarán redes sociales o no? Pero no podemos pensar que las estrategias son estándar y que la presencia en redes sociales viene por defecto. Hay muchas marcas que siguen entrando ahora, ahora, a día de hoy, en redes sociales. Y hay muchas que a lo mejor ciertos perfiles que crearon en Pinterest y cosas así lo abandonan. O que incluso el rol de las distintas plataformas en las que tienen presencia ha tenido que verse modificado. A lo mejor ahora las redes sociales no buscan la creación de comunidad dentro de Facebook, sino que lo que buscan es la difusión del contenido y crean una comunidad on-site. Y a partir de aquí vemos que hay millones de piezas que podemos encajar y así es como se crean las estrategias de marketing digital. No diciendo que hay que estar en redes sociales porque todo el mundo está en redes sociales. Y no solo eso, sino planteándose qué rol tiene cada una de las plataformas. ¿Dónde está mi audiencia? ¿Qué actividad realiza en digital? Y bueno, pues después de esta, no sé, no voy a decir paliza a los dogmas de social media, pero sí de darle una patada así por lo bajo, ha llegado el momento de pensar que esto no es el final, sino que es solo el principio. No quiero deciros que todo ha cambiado y que se va a revolucionar. No, creo que ya estamos en un momento en el que tenemos que abandonar ese discurso. Ese discurso para el 2012. Estamos en 2014, es el momento de darse cuenta que hemos aprendido mucho y de empezar a utilizarlo. Y dejar de hablar de ciertas cosas que al final es lo de siempre. Tenemos que empezar a hablar, lo primero, de cómo conseguir la notoriedad en redes sociales. De qué tipo de contenido voy a hacer, de qué estrategia voy a tener para que una marca que sale nueva, y esto sí que va sobre todo para las pymes que tienen muchísimo menos presupuesto, cómo en redes sociales puedo conseguir, o cómo las redes sociales me apoyan a conseguir la notoriedad de marca en digital. Ojo, que aquí estoy metiendo millones de matices. Bueno, millones no, porque no me da tiempo. Lo siguiente, que sabemos cómo reforzar nuestros objetivos. Si tengo unos objetivos de marca que están muy basados en el posicionamiento de la misma, lo que tengo que hacer es empezar a utilizar categorías de contenido que refuercen mi propuesta de valor para conseguir reposicionar mi marca. O si lo que tengo es un objetivo de negocio muy claro, que es aumentar las ventas un 20%, tengo que empezar a ver cómo las redes sociales me apoyan. Y a lo mejor no es necesario tener un perfil. A lo mejor con hacer solamente publicidad me sirve, porque lo que consigo es direccionar tráfico a un site de un e-commerce. Y estoy poniendo ejemplos, pero quiero que entendáis cuál es el trasfondo de todo esto, ¿vale? Lo siguiente es que sabemos cómo aportar valor. Sabemos qué quiere el usuario. El usuario no busca una conversación de buenos días, buenos días, buenos días, que soy tu hermana, tu amiga. No sé, a mí buenos días me lo dice mi madre y por WhatsApp. No, es verdad. Bueno, pero sabemos cómo aportar valor a los usuarios. Sabemos qué es lo que quieren. Tenemos los modelos de relación entre las marcas y los usuarios. Y sabemos también cómo conseguir la difusión y que esto tiene un coste. Así que, así como conclusión general a esta charla, abrid mucho la mente, no os fijéis en las redes sociales. Ya hablamos en el EVE Sevilla de la disrupción y creo que es el camino que tenemos que seguir llevando. Tenemos que empezar a pensar en los distintos modelos. Tenemos que pensar en el marketing digital en general y en el marketing como una capa mucho más grande y en la estrategia como un paraguas todavía mucho más grande que lo cubre todo. No pensar en las estrategias de un, dos, tres, sino empezar a racionalizarlo. Porque si yo tengo un objetivo y no puedo decir, ah, sí, para conseguir este objetivo voy a hacer esta acción. No, tengo que racionalizar. Tengo que buscar estudios de mercado que me digan qué hacen mis usuarios, dónde están. Porque al final, pues bueno, las marcas son lo que cuentan, dónde lo cuentan y cómo lo cuentan. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.